Se que faltaron razones Se que sobraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy, yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, somos los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Me odias, me quieres, siempre contracorriente Te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco Eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Si eres mi mundo Si con tus manos curas mis heridas Que no daría Si solo a tu lado puedo llorar y reír Al sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Y que no daría Te regalo mi vida Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo mi vida